¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, parece ser que el entorno de Ana Obregón está bastante enfadada con, están bastante enfadados con Alessandro Lecchio y las últimas declaraciones porque sí es verdad que está siendo un poquito ambiguo porque no quiere decir nada pero al final suelta pullita Sibilina y es verdad que ya estamos empezando a ver un Alessandro Lecchio que poquito a poco, sin decir mucho, está diciendo más de lo que él quiere decir, ¿no? Y entonces esa honestidad que él desea tener al final no se está manteniendo, ¿no? Al menos por lo que yo leo en estas páginas de Informalia. Lecchio contra Obregón, desmontamos las posiciones opuestas preguntando al entorno de ambos. Nada más conocerse que Ana Obregón había sido madre por gestación subrogada, muchas fueron las miradas que se escanearon Alessandro Lecchio en busca de una expresión, una palabra, ¿no? Queríamos saber su reacción. No quiero hablar de este tema, fue lo primero que dijo, lo sé todo, fue lo segundo que dijo. Se apresuraba a decir, con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema, ni ahora ni nunca, cosa que al final no ha sido así, poquito a poco ha ido diciendo cosas. Y bueno, antes de continuar deciros, por favor, que reventéis el botoncito de la suscripción, que es totalmente gratuito, que he subido un vídeo también para los miembros que lo quiera ver, es algo íntimo y personal, como siempre os digo, es opcional. Y el like, por favor, el like es muy importante, aparte de los comentarios, ¿no? Bueno, Lecchio está adoptando una posición educada, respetuosa y prudente, pero hasta ahora donde puede contenerse. Más allá de los silencios, se han hecho evidentes la distancia y las diferencias entre el italiano y la madre de su hijo, Aless. El aristócrata no da puntadas sin hilo y sus escuetas manifestaciones son contundentes. Es decir, que lo poquito que habla, da su mensaje. Por media palabra que diga, ya te ha dicho mucho, ¿no? Es muy listo para eso. Dice mucho sin decir, cuestiona lo que Ana ha contado. Ocurre lo mismo con su silencio, dicen mucho. Y es justamente esto, que los familiares y amigos de Ana Abregón están criticando del contertulio. Alessandro está portándose mal con Ana. Ojito, cito palabras textuales de los familiares de Ana Abregón. Cada vez que abre la boca es para dejarla mal y cuestionarla. Él, quien remarcó desde el programa, Ana Rosa, que la ministra de Justicia está presionando al registro civil para que no registren a la niña y quien ha sembrado la duda de que exista el testamento hológrafo. Dice, por cierto, que no hay confirmación por parte de Pilar Job de que así sea. Ana se equivoca. Lo que diga verbalmente no es un testamento hológrafo. Simplemente, eso quiero decir. Destacó el bisnieto de Alfonso XIII, toda una declaración de intenciones de Alessandro. Al final yo creo que le está complicando más la vida a Ana Abregón. Porque sí que es verdad que yo al principio lo he defendido mucho. Porque es verdad que calla, 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 calla. Pero bueno, está soltando cosillas. Para mí eran algunas cosas sí que han sido aclaraciones. Pero ya ha llegado un punto que han sido cosas que han contradicho a Ana Abregón. Entiendo que él tenga su postura y respeto su postura de silencio. Pero también entiendo que ha habido veces que ha habido cositas que ya no me han gustado con respecto a... Oye, si habéis llegado a algún tipo de acuerdo y demás de hacer esto, de llevarlo a cabo ella y tú mantenerte en un segundo plano, pues bien, ¿no? De hecho, te ha estado respetando a Ana Abregón porque en ningún momento te ha mencionado en ninguna de las... En ningún momento en la revista ni en ninguna de sus declaraciones, nada. Y mucho más cuando solo un día después se vio obligado a rectificar y aclaró que existía el testamento hológrafo y que su hijo lo firmó en su presencia en la de Ana como la propia bióloga habría expresado en su revista de cabecera. ¿Será porque sabe que algún periodista lo ha visto e iba a quedar fatal, como dijo María Patiño? ¿O porque la propia Ana le pidió que lo hiciera? Hay gente cercana a Ana que entiende que el Ekyo sufra, que no le agrade, que se hable continuamente de su hijo o que lo hayan cargado con una responsabilidad si la niña recién nacida es de su sangre. Pero desde luego, lo que no pasa por alto es que él no lo ha apoyado al 100% cuando tenía todo el proceso desde el principio. Además, su nieta ya está en este mundo. Ojito todo lo que desvela a los familiares, ¿eh? Porque es la hija de Alex, le recuerdan. Dando por hecho que los testimonios de Ana Obregón son ciertos. Alessandro alega que para él esta situación es muy difícil y que cada uno vive el duelo como puede. Pero los íntimos de Ana no entienden por qué no se ha callado como dijo que haría. Ella siempre ha estado a su lado. Un segundo, que ha saltado esto con las publicidades y es increíble. Y aclaró que este testamento de horógrafo, no, por aquí no. Bueno, hay gente cercana a Ana que entiende que el equio sufra y que no le agrade que se hable continuamente de su hijo. Como decía, Alessandro alega que para él esta situación es muy difícil, que cada uno vive el duelo como puede. Eso yo lo he justificado. Es decir, entiendo que él lo viva a su manera, en plan silencio, comérselo dentro, que no le preguntan ni sus familiares ni sus amigos. Como dando a entender que no quiere que se le pregunte, ¿vale? Lo ha dejado claro y que también entiende y respeta como lo haga ella. Pero luego no vayan metiendo pullita civilina, ¿no? El entorno de Alessandro Lecchio frente a ese bando a favor de Ana Obregón, encontramos el bando contrario al contrario del entorno de la actriz. En el del italiano encontramos la versión de quienes creen que Lecchio pidió a la madre de Álex que no llevara a cabo su deseo de ser madre con el semen de su hijo fallecido hace tres años, cuando ella no se avino y continuó. Le dijo que al menos si lo hacía no lo convirtiera en un circo. También hay que entender esta parte, ¿no? Lo está convirtiendo en un circo. Porque, insisto, si yo no estoy en desacuerdo con que sea gestación subrogada, no estoy en desacuerdo con que haya tenido un bebé. Yo solamente he justificado que el tema de la edad es un problema. Para mí es un problema, sinceramente. Otra cosa es que por circunstancias fallezca tu hijo y te quedes con la nieta, no hay más remedio. Bueno, pues si fallece Ana Obregón y la niña tiene 18 años, pues bueno, con 18. Pero sí que es verdad que a sabienda de que por mucho que tú luego le des la tutela a otra persona y le des mucha economía y no le vaya a faltar un pan bajo el brazo, sí que es cierto que si tú haces de madre, aunque le digas que eres la abuela, tú vas a ser su persona en la vida el que más vas a querer. Vas a ser como su madre y abuela a la vez. Entonces sí que es cierto que esperas tener mucho de ti y por ley de naturaleza lo lógico no es verte 50 años hasta los 50 años. Oye, ojalá llegue hasta los 120, ojalá sea así, pero no es lo lógico. Y aparte, ¿en qué condiciones? Porque claro, ahora se ve ella muy bien con 68, tal cual, pero que a la vuelta de 10 años, que la niña sigue siendo una niña, pues tiene cerca de 80. Entonces, por eso os lo digo, que sí, que hay gente de 80 que me vais a decir, Enrique, pues yo voy a correr y hago la pirueta. O sea, perfecto. Eres una entre un millón. Siempre os digo lo mismo. Bueno, el entorno de Alessandro Lecchi, evidentemente, pues también tiene su versión. Como os decía, encontramos ese bando contrario que dice que Ale, bueno, que le pidió que no lo convirtiera en un circo, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Cuando ella no sabino y continuó, al menos que no lo convirtiera en un circo, en nada parece haberle hecho caso. Porque Ana quería tener un hijo de Ale, pero además quería contarlo y volver a ser el centro de atención, como siempre ha querido ser. Es lo que le están exigiendo un poco, o digamos que lo que no le ha gustado del entorno de Alessandro Lecchi. Que tú quieres tenerlo, perfecto. Pero era necesario contarlo todo, que ibas a tener un bebé, de quién era, en fin. Yo ya creo que eso se lo podíamos haber guardado para ella. O sea, cuando ella hubiera querido conveniente, le da la explicación a ella, que es la que le interesa. Y, oye, hay cosas familiares que deben de quedar en familia, ¿no? Que lo quiere contar, me parece muy bien. Simplemente que, claro, no se ha contado con la versión de Alessandro Lecchi según cuenta el entorno. Alessandro Lecchi no estaba muy a favor de esto. Si, para colmo, de que ella se empecina en cumplir la voluntad de Ale Lecchi, perfecto, que me parece perfecto, al menos no lo conviertas en un circo. Primera exclusiva, segunda exclusiva. Bueno, luego quejas porque se ha abierto un debate. En fin, lo que no se puede hacer es soltar un bombazo y pretender que no haya gente que opine. Otra cosa es los que se han pasado del límite, por supuesto. De que han deseado que no naciera y todas estas cosas, por supuesto, evidentemente, que ahí no entramos. Estamos hablando de conversaciones y de opiniones normales. Lo que se escapa de lo normal, no. No, evidentemente no. Pero al final, Alessandro Lecchi entiendo la postura que dice la familia que tiene y es que no quería que se hiciera algo mediático, algún circo. Y es lo que se ha hecho. Sinceramente, me parece que lo que se ha hecho es un circo. Otra cosa es que me parezca estupendo que no habré con este feliz, que haya abandonado el luto y que cuide a esa niña. Y que, lo dicho, ojalá aguante 120 años y pueda verla crecer, ir a su boda e incluso conocer a sus bisnietos. Sería para mí y poder contarlo algún día, maravilloso. Dicho esto, dejan vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.